De entrada tenemos a esta mujer toda huertota, cuidado a esos que ven cierto movimiento por todos lados. Venga comencemos con esto, desde hace rato quería traerlo pero siempre salían otras cosas, ahora ya estamos por acá, un juego que supongo que todo el mundo conoce o la mayoría, pero para mi va a ser la primera vez, ahora seamos honestos, tienes 18 años o más, claro que si. Soy muy honesto, ¿como te llamas? Predeterminado Ian, ahora será Daru, hay que darle nuestro estilo, vaya con esto, dominar o ser dominado, voy por la segunda, y esto otro, Netorade revienta algo, aroma, y se puede activar o desactivar. ¿Esto de aroma qué quiere decir? ¿Algo vanilla? Supongo, lo vamos a dejar todo desactivado. Falso significa no, verdadero significa sí, sí, todo está desactivado, hecho. Pero está interesante que se puede activar eso. Remake de los personajes. Remake de los personajes, por favor, no sé cómo eran antes pero quiero un remake. ¿Otra vez esto? ¿Cómo te llamas? ¿Vamos a iniciar otra vez entonces? Sí, iniciando todo otra vez, venga respondemos rápido, pasamos esto, ahora inicia el juego. Pensamientos de Daru, narración y diálogo. ¿Cuál es su nombre? Se ve bastante bien el arte. Esta chica predeterminadamente se llama Clarissa, que se quede de esa forma. Nos estaba haciendo diabluras mientras dormíamos. nos iba a hacer un mostacho o lentes un marcador su hermana se levanta rápidamente de la cama nuestra hermana me gusta el arte por algo quería probarlo cuando vi el arte dije me gusta tengo que probarlo no me hizo nada no teníamos una mancha húmeda espero que nuestra hermana no lo viese pero no no se ve que nos dibujara algo eso es todo renuncias a cubrirte se abalanza sobre ella pero ella ya está saliendo por la puerta una pilla nuestra hermana eso no debería de ponerme curioso sí por favor no es nuestra hermana pensamientos puros ya puedo moverme no o sea moverme lo que se puede ya puedo presionar por todos lados cosa que estoy haciendo pero no pasa nada solo está lo de la la puerta vamos tras ella camina tambaleandote hasta el pasillo poniéndote la ropa veamos los daños corres al baño el baño está lleno de vapor o sea que alguien lo está usando mala idea ver dentro de un paño que estaba siendo usado pero es que no sabíamos esta chica se llama jessy lo siento jessy pero se me han de patadas me has metido creo que estoy demasiado bien después de esa patada o tal vez no ella termina de secarse de mientras tú te retuerces de dolor sí tal vez no estoy muy bien que digamos pero ya me levanto cuando te levantas jessy ya está vestida gotica tú eres hermana nuestra también pero es que yo no le veo nada de dibujo en la cara antes de que tengas tiempo de responder ella regresa al baño dejando la puerta entra abierta clásico jessy creo que eso que nos ponen ahí es porque yo active algo de extra algo así no sé ahora qué ni siquiera te molestas en llamar veamos veamos esta es bueno esta o este te dan la opción de elegir qué quieres que sea este es mi hermano pero como dije puedes elegir si es una chica o un chico interesante no además puedes elegir también que tiene por supuesto es nuestro hermano es nuestro hermano Addison preguntamos qué dibujo Clarissa en nuestra cara yo sigo preguntándome que no tiene absolutamente nada en la cara eso no tenemos nada clásico de Clarissa que nos dibuje algo pero realmente no fue nada una cosa a ver奇怪 Clarissa tendrá que esperar mama nos llama o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, mamá! ¡No lo veo! No, mamá está llamando por acá. Bajas corriendo las escaleras, pero tu madre no está a la vista. quiero ver a mamá aquí vamos con nuestro hermano esa es nuestra madre vaya señora un hombre predeterminado es linda de que edad no creo que sea nuestra madre su voz fría devuelve tu ego a la realidad si es nuestra madre nuestra madre que ruda y ahora vamos a ir a ver nuestra tía al parecer es la jefa es la jefa nuestra tía se quede con nuestra habitación porque ella lo dice te tambaleas hacia atrás mientras ella te suelta en ese momento cadison supo que estaba jodido sintió el verdadero terror jajaja no desobedecer a mamá ve hermano se escapa como un conejo que huye del zorro clásico de addison tu mamá te mira y se burla mamá eres mala te tropiezas hacia atrás ahora que va a pasar chico nuestra tía ah nuestra tía es la chica toda fuerte del comienzo ¿cuál es su nombre? rubi quédate como rubi por favor gracias al señor de arriba porque estamos viendo esta vista una mamá clásica una mamá clásica pero nuestra madre no creo que sea una mamá clásica es una mamá enojona incluso nuestra tía al parecer le tiene miedo pese a que es una chica enorme ella pone una voz de anciana azureña y se tira de las puntas de los ojos para crear patas de gallo no entendí eso te diriges al coche riendo regresas del auto cargando cajas como te dijo tu mamá no desobedecer a mamá aquí está toda la fiesta la familia supongo que la gotica es hermana nuestra también no sé si lo mencionó pero supongo que sí no se tira de la fiesta y solo se tira de la fe no se tira de la fiesta no se tira de la fiesta ¡muy bien! legalizado en todo el país cosas van a pasar y se están enterando o sea que demonios está pasando quien dijo eso entonces estamos viendo la tele que demonios si en la tele están anunciando eso ahora estar con algún familiar es legal en este mundo del fuego todos se reúnen en la sala de estar el presentador de noticias continúa hablando sobre el caso judicial todos legal entonces tus ojos se encuentran con los de clarisa hay una energía incómoda entre ustedes ella mira hacia otro perdón ella mira hacia abajo y sale corriendo de la habitación sonrojada por primera vez tu mente divaga hacia pensamientos que siempre alejaste sabias que tus hermanas e incluso tu mamá eran atractivas y ahora como ese tema es legal hermana gótica salida la sátira no funciona así en ese momento alguien llama a la puerta tu novio me mandan a abrir la puerta me mandan a abrir la puerta me mandan a abrir la puerta ve a abrir la puerta y ya está va ve a abrir la puerta y ya está es un tipo que anima a todos Qué extraño, yo pensaba que él era el ángel y ella el diablo Entiendo, entiendo, entonces estos diálogos no es por lo que yo activé Esto es, bueno, estos son los pensamientos nuestros, los pensamientos del prota Claro, esto me lo explicaron al comienzo y hasta ahora estoy cayendo Clarisa se acerca de un salto y lo abraza, por supuesto, él le devuelve el abrazo Llega mamá, cuidado Es la primera vez en mucho tiempo que tu mamá felicita a alguien, es un monstruo nuestra madre Quieren más al novio de nuestra hermana gótica que a nosotros mismos Nadie me quiere en esta casa Al menos de momento Nos vamos, nadie pide mi opinión, me voy furioso Y esto, ¿qué quiere decir? Ah, ¿para quién quieres tener escenas de esas? Está ahora mismo todo activado, pero si lo desactivo todo, ¿qué? Solo es una historia normal, o sea, estaría bien para continuar con todo esto Claro, evitando esos momentos Pero estaría bien O igual se puede continuar con todo activado, pero... Cortando las partes No sé, de momento me quedo por acá, está interesante El arte me gusta Tal vez continúe en otra parte Nos vemos luego